Con el estreno de la película Asbana de Wasco Antumanía y el inicio de la fase 5 de Marvel, el día de hoy te voy a hablar sobre Kang el Conquistador, uno de los villanos más importantes para esta fase. Es Kang el Conquistador. Se trata de uno de los villanos más poderosos y peligrosos que han enfrentado a los Vengadores y otros héroes del universo y multiverso de Marvel. A grandes rasgos, Kang es un viajero del tiempo que posee tecnología avanzada y habilidades sobrehumanas provenientes del siglo XXXI. ¿Qué poder tiene Kang el Conquistador? Kang el Conquistador cuenta con una armadura con tecnología avanzada capacitada para manipular y expulsar energía, así como una mente privilegiada en cuanto a conocimiento e inteligencia. ¿Cuándo fue la primera aparición de Kang en los cómics? Kang el Conquistador apareció por primera vez en 1963 en el cómic Fantastic Four número 19 y tardó tan solo un año en recibir el nombre de Kang, algo que sucediera en The Avengers número 8 por obra y gracia de Stanley y Jack Kirby. ¿Cuál es el nombre verdadero de Kang? El nombre real es Kang, es Natal Richards, un supuesto descendiente del padre de Red Richard, señor fantástico y genio de siglo XXXI en Tierra 6-3-11, que recoge y perfecciona la tecnología de Victor Van Dump para viajar en el tiempo y a través de dimensiones. ¿Quién ha derrotado a Kang? Durante la batalla final, el Capitán América derrotó a Kang y Ramona usa su Cristal del Tiempo para hacerle retroceder a un bebé. Este personaje lo hemos visto como la guardiana en la TVA en la serie de Loki. ¿Cuántas variantes de Kang podríamos ver en el universo cinematográfico de Marvel? Pues Kevin Feige acaba de decir que son 6 variantes que tendremos en esta fase 5 de Marvel. ¿Quién es la pareja de Kang en los cómics? Ramona es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicado por Marvel Comics. Apareció por primera vez en Avengers número 23 y fue creada por Stanley y Doug Heck, una princesa y asesina que se desempeña como amante y sucesora de Kang el Conquistador y suyo más joven, King y Malthus. La personaje ha sido representada como una supervillana y un antihéroe. Otros nombres del Kang el Conquistador y Mortu, una versión alternativa de Kang que reside en Limbo, una de las tantas dimensiones de Marvel Comics y a la que escapa para no convertirse en un peón de los guardianes del tiempo. Iron Light, una versión adolescente de Kang que conoce su malvado futuro y que trata de tenerlo sin éxito. Rama Tooth, el alias que usó cuando gobernó el antiguo Egipto. Victor Taimely, el nombre que emplea cuando se retiró y gobernó Taimely y Lilus como alcalde en 1910. Kang se unía a los Vengadores, Kang se unió entonces a la inteligencia suprema y a Rick Jonas para ir a los tres a rescatar a los Vengadores y a ayudarlos a enfrentarse a Immortus y a los guardianes del tiempo cuando estaban por destruir prácticamente todas las líneas temporales. Los guardianes huyeron hasta el mismo fin del tiempo a donde los siguieron. Y con esto concluimos este video, espero que les haya gustado y comenten aquí abajo si ya sabían algo de Kang el Conquistador. Yo soy NaughtyGeek y nos vemos en un próximo video. Bye.